Ya Rafa, papá, una mic Dime, mi amor Tú sabes un sitio por aquí para beber Para pasarla bien ¿Con quién tú andas? ¿Con estos dos? Ese es mi novio Siga, bolita, tiene que ir pasando calor Si no debe beber ¿Te va a hacer? Estamos bien, estamos bien Qué loco ¿Qué le pasa? Mi hija no, mi hija no No, no ¿Cómo que no, chica? Póntense ahí, fíjate de eso Esta gente no va a hacer nada Vale, baby, púntate que yo te quiero para mí Y el pan amigo que era la amiga tuya ¿Qué vamos a hacer? Mira, mira qué lindo Póntense ahí No, vamos Ok Yo te quiero para mí No te quiero para más nadie Solita para mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueños lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueños lo podemos costar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele es que lo abandone muy sin cojones Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la palanca, dale, vámonos Vuelta la palanca, dale, vámonos Cojamos carreteras y perdámonos Y como caníbales, más como amor Yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele es que lo abandone muy sin cojones Pa' que no te supo cuidar Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Alex, música refrescante, bebé Rafa Pong Dímelo, Flo Ricken Music Rich Music Yeah, 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 yeah Yo te quiero pa' mí Ooh Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Va a disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé No te cojimas vaciligosa Recuerda, baby, que eres hermosa Tú vales mucho, no eres poca cosa Y que se mueran todas las envidiosas Y sin ser fuerza él lo perdió Se le hizo darle yaceo Porque yo vi en ti lo que él nunca vio No te cojimas, bebecita, que tú estás bien dura No sé por qué te sientes tan insegura Pese a más de amores, yo tengo la cura Confía que en mis brazos vas a estar segura Y sin ser fuerza él lo perdió Y sin ser fuerza él lo perdió Se le hizo darle yaceo Porque yo vi en ti lo que él nunca vio Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé No dejes que te jueguen con la mente Cada cabeza es un mundo diferente Y sé feliz que tú no vives con la gente El que te ama de verdad nunca te miente Que hable, que digan Disfruta y vacila Alguien que te atrase lo necesitas en tu vida Súperalo Porque no fui de tú quien falló A mal tiempo, buena cara y síguelo Que haga su vida y que no lo necesitas Díselo Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Fa' no Shadow powers Shadow powers Pra maya ver Cándale Cándale Fa' no Carpet Fiber Music Cándale 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 Cándale